Ella era Scarlett Cedeño, de 19 años, quien fallada muerta en su apartamento ubicado en el barrio Panamericano, en la ciudad de Cali. De acuerdo con las autoridades de la Sultana del Valle del Cauca, la víctima integrante de la comunidad LGTBI y modelo webcam, había ingresado con un hombre a su apartamento, pero vecinos del sector no la vieron salir. La policía llega y efectivamente encuentra a una persona sin signos vitales, al parecer ya de varios días, ya indagando con los vecinos y las personas que dan información, sabemos que es una persona transgénero, que desde días anteriores, pues obviamente no se había sabido de ella, se encontró allí en ese lugar. La inspección a cadáver la realizó el CTI, pues ellos están allí en las investigaciones preliminares y obviamente esperando el dictamen de medicina legal para establecer exactamente cuál fue el fallecimiento de esta persona. Ella era Lady Juliet Palacio Pérez, de 32 años, quien recibió un disparo en su cabeza en un aparente acto de intolerancia, registrado en la calle 121 con carrera 28D, en la invasión Villaluz Oriente de la ciudad de Cali. La víctima gravemente herida fue trasladada a un centro asistencial donde llegó sin signos vitales. Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a que la mujer había sostenido una discusión con unas personas donde vivía por el robo o desaparición de un celular. Donde hay una persona que, pues de acuerdo a la información y las primeras investigaciones que realizan allí nuestra policía judicial, vemos que tuvieron un altercado con las personas de esta residencia. Sabemos que ella tiene alquilado allí una habitación. En horas de la tarde se hace de unas palabras y una pelea con los propietarios de esta vivienda, exactamente con el señor y de acuerdo a lo que nos manifiestan por el tema allí de un celular, el señor le propina un impacto de arma de fuego a la señora en la cabeza, posteriormente huyen del lugar la pareja de este sitio. Sabemos que el problema allí al parecer es por el hurto de un celular o desaparición del mismo. La alcaldía del municipio de Palmira realizó un reconocimiento a policías que por su vocación de servicio se destacaron en la Villa de Las Palmas. Fueron cerca de 140 uniformados reconocidos por la ciudadanía, quienes son los veedores del trabajo constante por la comunidad. Con la policía hemos trabajado bien, de la mano, conozco el trabajo tesonero de cumplir bien sus funciones, de cuidar la vida donde viene de los palmiranos. Desafortunadamente Palmira ha ido creciendo y crece en las necesidades y crecen los problemas, pero ahí estamos bien. Este reconocimiento es justo porque hay unos que se destacan más que otros, es motivarlos, todos lo hacen bien, pero hay otros que lo hacen mejor que otros. Ojalá sean más y nos buscaremos los recursos para motivarlos y las medallas para condecorarlos y sean aceptados por nuestra Policía Nacional, por sus comandantes, porque es con el permiso de ellos de que hacemos esta actividad de incentivo.